A ver, es aproximadamente la una de la tarde, en este momento estamos aquí en el sector de Carapungo, cerca de la escuela Naimi Isaías Barqued y podemos observar que los contenedores que están aquí en este lugar también están completamente llenos. Ante las denuncias de algunos vecinos de aquí del sector, vinimos a verificar cómo están los contenedores, nos vamos a acercar un poco y vamos a ver que sí, es cierto, están llenos de estos contenedores de aquí de este sector. Estos contenedores que están aquí son los contenedores que están frente a la institución educativa Naimi Isaías Barqued. Vamos a seguir haciendo el recorrido aquí por algunas calles del sector de Carapungo para seguir verificando cómo están estos contenedores. Estamos ahora por la río Marañón, en esta calle también aquí hay unos contenedores, también podemos observar que están completamente llenos. Esto es en la Neptaligodoy, aquí en la calle Neptaligodoy también están los contenedores llenos y también podemos ver que también ya las basuras están fuera de los contenedores. Estamos aquí por el mercado de Carapungo y también los contenedores que están aquí afuera también están repletos. Incluso están ahí también con varios costales de basura de aquí, son basura del mercado. Terminando el recorrido estamos ahorita en la avenida Jaime Roldós Aguilera, también de aquí del sector de Carapungo y también están todos los contenedores llenos a lo largo de la avenida. Pudimos verificar eso.